...de campeonato. ¿Querrá usted ver a la niña? Claro. Ya. Va aniquelada. Sí, va muy guapa. Y el susto que me dio cuando la vi llegar en taxi. ¿Por qué? Porque en 30 años que llevo de portera, solo dos han venido en esos chismes. El señor Pepe cuando cogió la pulmonía en el fútbol, que la palmó a los dos días, y la Mercedes el día antes de casarse con el poeta. Que es como si la hubiera palmado. Los taxis pa' mí, como los telegramas. No veo la razón. Trae la desgracia. Si es lo fatal. Pase. Sí. Emilia. Hola, hija. Buenas noches. ¿Vamos? Vamos. 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 ¡Gracias!